Bueno, entrando a lavar el auto Aquí el señor lo guía ahora Y hay que seguir adelante Detrás dice que está ahí parqueado Ahora es tan sucio y el hombro te lo van Dale, ahora nos toca a nosotros Acuérdate que hay que entrar en la rueda En la línea, en la línea al lado ya Y hay hora En la línea al lado ya está ahí En la línea al lado ya está ahí No me lo voy a hacer esto Aquí vamos pasando por el lavado ya, detergente, gorro ríquido No me lo voy a hacer, no me lo voy a hacer No me lo voy a hacer No me echan aire no, para secar Este de arriba es el toque final ya, para terminar de secar la parte de arriba y esa lucecina que está señalando ya, ya podemos salir a la caja